Esta es una semana clave para la Bahía de Paracas, la reserva natural más antigua del Perú, y es que los próximos días el Servicio Nacional de Certificación Ambiental, CENACE, determinará si es que el concesionario del terminal portuario de Paracas podrá construir un almacén de concentrados de mineral, algo que podría afectar gravemente la ecología de la bahía. En Perú 21 este tema nos preocupa, porque el puerto está al medio de la Reserva Nacional de Paracas. Todo lo verde en este mapa es la reserva. El puerto queda en esta punta. Todos los camiones que entren y salgan del puerto tendrán que pasar por la mitad del área protegida. Y Paracas no es un lugar cualquiera, es el segundo destino turístico del Perú y provee refugio a una gran biodiversidad. Ahora, ¿cómo surge este proyecto? En 2014 el gobierno de Antaomala firmó un contrato de concesión con un consorcio brasileño-español para llevar a cabo una ampliación del puerto. Esta ampliación incluía la construcción de un muelle de 700 metros con grúas móviles y una grúa pórtico. Esto permitirá incrementar la capacidad de carga del puerto de 1.7 millones de toneladas al año hasta un total de 4 millones de toneladas. Este contrato y su estudio de impacto ambiental estaban orientados al transporte de productos agrícolas, pescado, fertilizante, entre otros, no al transporte de minerales. Sin embargo, en 2018 a la empresa se le ocurre agregar al puerto un almacén de concentrado de minerales para poder sacar por el puerto cobre y zinc, entre otros metales. Para hacer esto, la empresa solicitó hacer una modificación al estudio de impacto ambiental que había sido aprobado en 2016. Según la empresa, ellos pidieron esta modificación porque notaron que había una demanda para sacar minerales. Es decir, aprobaron un estudio de impacto ambiental en 2016 y año y medio después se dieron cuenta que había demanda por minerales. Esto no suena muy convincente. Parece más bien que respondiera a esa mala costumbre que existe en Perú de firmar un contrato para asegurar una concesión y luego hacer modificaciones mediante adendas sobre la marcha. Sin embargo, en febrero de 2019, el SENACE rechazó este pedido de modificación del estudio de impacto ambiental para incluir el almacén. El SENACE argumentó que la empresa no analizó adecuadamente los impactos ambientales de este cambio y no presentó alternativas de mitigación convincentes. Pero el consorcio no se quedó ahí. Inmediatamente presentó una apelación a esta decisión, la misma que debe ser resuelta esta semana. Si SENACE falla a favor del concesionario, se podrá construir el almacén de concentrados. Esto sería grave para la reserva. La ampliación del puerto ya genera un prejuicio porque llevará un gran tráfico de camiones por las carreteras que pasan en medio de la reserva, usadas principalmente por turistas. Pero la construcción del almacén de concentrados sería más problemática aún porque, más allá de incrementar el tráfico de camiones, generará también un riesgo de contaminación atmosférica por la manipulación de metales pesados. En Perú tenemos 3.000 kilómetros de litoral. ¿Por qué hacer un gran puerto para sacar minerales en medio de una reserva natural como Paracas que actualmente recibe 850.000 turistas al año y que alberga una enorme biodiversidad, como por ejemplo el caviotín peruano del cual quedan menos de 3.000 ejemplares? En Perú 21 creemos que la inversión es fundamental para nuestro desarrollo económico, pero siempre y cuando se haga de manera responsable y sostenible. Y esto es posible. La pelota está en la cancha del SENACE. Estaremos atentos a lo que resuelva esta semana.